En la sede de Agropatria en la población de Villa de Cura, el secretario del Poder Popular para la Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial, Eduard Castillo, dictó un taller sobre el funcionamiento del relleno sanitario El Guayabal, el cual forma parte del programa Aragua Recupera, que está implementando el gobierno bolivariano de la entidad como parte de su estrategia de gestión de residuos urbanos. Este es un primer taller conversatorio en torno al tema de los mitos y realidades de lo que es rellenos sanitarios y vertederos de basura a cielo abierto como convencionalmente se conoce. En Villa de Cura, en todo el municipio de Zamora, existe mucha preocupación en torno al tema del relleno sanitario El Guayabal, sobre el cual se han tejido muchísimos mitos y falsas afirmaciones en torno a él y no se habla mucho de los vertederos de basura, que es lo que todo el mundo considera que es un relleno sanitario. El vertedero de basura, como su nombre lo indica, es un sitio donde los camiones de recolección del servicio tiran la basura y se van y no ocurre absolutamente nada, no es atendida, no es manejada de ninguna forma. Eso atrae moscas, amuros, ratas y una serie de componentes orgánicos, pero también arrastra problemas sociales. El programa de gobierno regional Aragua Recupera estará basado en una gestión integral de residuos de desechos sólidos a través de un plan estadal que impulsa la organización comunal, fortaleciendo la clasificación de la basura desde su origen, el reciclaje y el manejo de los residuos y desechos. Prensa Gobierno Bolivariano de Aragua